ayer les dije ya se filtraron los documentos que comprueban que no fue la fiscalía del estado sino la fiscalía general de la república le muestro a los amigos en redes sociales y les platico a los amigos en radio que estamos viendo un documento fechado el 9 de agosto 9 de agosto de 2019 ciudadano jefe de la subjef subsede de la policía federal ministerial procuraduría general de la república presente en cumplimiento al acuerdo dictado en indagatoria que al rubro se señala etcétera etcétera aspectos legales dice dejar en inmediata libertad a la persona de nombre ricardo romero villegas quien se encuentra a disposición del suscrito toda vez que ha sido resuelta su situación jurídica firma el c agente del ministerio público de la federación licenciado jose margarito morales gutiérrez el 9 de agosto un ministerio público federal dejó ir a ricardo romero villegas conocido como ricardo n alias la loca segundo oficio bueno este fue antes todavía no vamos más para atrás el 19 de julio del 2019 lo mismo un documento agencia primera investigadora de cuatzacoalcos dice el señor jose margarito morales gutiérrez informar esta autoridad federal si se tiene registro de algún inicio de carpeta de investigación ministerial orden de aprehensión y reaprehensión a la persona de nombre ricardo romero villegas de fecha de nacimiento tal 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 quien se encuentra puesto a disposición ante esta representación social motivo por el cual se reitera la solicitud de manera urgente para por estar en posibilidad de determinar de conformidad derecho a que proceda sabe que procedió lo dejaron libre el ministerio público federal lo que era la procuraduría general de república lo que hoy es la fiscalía general de la república no no estamos hablando de la fiscalía de la procuraduría general de arturo elías beltrán del sexenio pasado no estamos hablando de la agencia del ministerio público federal de alejandro gers manero de esta administración ese es el tema ese es el tema dos veces lo agarraron y es estamos pues parados este en en tal asunto no que el el propio ricardo n alias la loca se dio tiempo de hacer un vídeo y decir a ver momento yo no tengo nada que ver con ese asunto vamos a escucharlo buenos días este hay una más para decirle que este que está en contra yo durmiendo y me levanto con me levanto y me entero de que me andan buscando por un un homicidio que un atentado con un caballo blanco y este lo único que quiero que hacemos que no fui yo que no fui yo y la neta yo me tuve que ir de coaxa porque a mí los navales me detuvieron dos veces en el mes pasado dos veces me detuvieron y me metieron droga bueno díganme por favor si no es esto surrealista no que el presunto responsable señalado por el gobernador o sea no fue el twitter de alguien sino del gobernador quitlago garcía dice ya fue él bueno ha tenido que salir la fiscalía general de la república ha tenido que salir a fijar postura y decir no hay prueba contundente alguna ni indicio contundente alguno que lleve a pensar que este hombre sin que estamos diciendo aquí nosotros nada esto repitiendo lo que la fiscalía general de la república ha dado a conocer el día de hoy no este que este hombre sea realmente el autor material o uno de los autores materiales de el ataque al mar al bar caballo blanco o sea tuvo que salir la fiscalía general de la república a desmentir al gobernador que está pasando en veracruz pues lo que nos ha venido diciendo la gente en veracruz que el estado es un desorden el estado es un caos tienen un gobernador incapaz y tienen a una delincuencia desbordada tiene claro el apoyo del presidente presidente va y le levanta la mano a quitlago garcía pues es su es su candidato es su gobernador ok pero es un gobernador incapaz de coordinarse con nada con nadie el gobernador quitlago garcía hoy sale a decir le dice a cero gómez leiva esta mañana a ver este jorge wrinkler está este relacionado y proteja la delincuencia está metido en eso está concentrado en eso mientras las matanzas en minatitlán mientras la fiscalía general de la república con quien se supone si tendría una buena relación suelta a los ladrones él insiste en que hay que acusar al fiscal estatal en eso está tiene realmente el presidente de la república andrés manuel lópez obrador un prono un diagnóstico de por qué están las cosas como están en el país yo creo que sí es decir el presidente andrés manuel lópez obrador habló esta mañana de este problema el problema está ahí parte de este problema lo quizá lo más delicado está ahí en los estados en las fiscalías estatales en las policías municipales en las policías en las policías estatales lo hemos dicho aquí hasta el cansancio sí y a cómo se dejó establecido en la ley efectivamente es parte del problema es parte del problema es esta puerta giratoria a partir del nuevo sistema penal que tanto criticamos aquí en este espacio dijimos esa ese sistema penal no está funcionando es una puerta giratoria los agarran aquí y lo sueltan adelante los agarran aquí lo sueltan adelante en eso está convertido hoy el sistema penal mexicano con la bronca que tenemos que se requiere se requiere legislación se requiere legislación local y se requiere legislación federal que no puede hacer el presidente lo que inició diciendo el presidente el presidente tiene que respetar la soberanía de los estados y los municipios y en ese respetar la soberanía el presidente no puede darle instrucciones a un gobernador y un presidente municipal que hacer en este tema ese es el problema estado por estado tenemos una un territorio distinto un méxico distinto el que se le antoje al gobernador en turno o al congreso en turno vean lo que está pasando en california en baja california no allá el congreso decidió pues démosle cinco años al gobernador y que ese es el problema del país está rota la comunicación el presidente puede decir lo que quiera puede tener las mejores intenciones desde palacio nacional y todos los días insistir en que se va a combatir la corrupción en que se va a acabar con el problema en que es de arriba para abajo en que las escaleras en que dar ejemplo lo que sea pero estado por estado la historia es diferente ahí mandan los gobernadores ahí mandan ahí los que hacen justicia son los fiscales que pusieron los gobernadores es más los que dejan los gobernadores y efectivamente en veracruz no estoy diciendo aquí que jorge vintler sea una paloma por favor lo dejó miguel ángel yunes 10 años como dejaron fiscales y procuradores otros gobernadores que se fueron este para que les les cuidaran las espaldas y no les finquen procesos por el dinero que se robaron para eso los dejaron en ese sentido tiene razón el presidente pero no es la guardia nacional lo que lo va a resolver ese es el punto y mientras tanto pues la bronca la tenemos ahí no porque la delincuencia no se detiene créanme no se va a detener a decir vamos a esperar a que legislen no y entonces le vamos a seguir por favor ellos están en lo suyo en su negocio y aprovechan todos estos huecos todas estas 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 fisuras enormes que tiene el sistema legal mexicano no político legal mexicano estado por estado para llenarlo aquí no hay huecos con qué lo llenan con dinero o con plomo que tienen mucho